Eren ha fallecido y reencarnó, ha reencarnado en un universo isekai, un isekai es uno de esos universos que parecen medievales pero en realidad son un universo de videojuego, Eren se ha despertado en lo que parece ser dragon quest, incluso algunos teorizan que podría tratarse del universo de fortnite, sea eso o no, un monstruo ha aparecido, ese día ese isekai recordó lo que es estar a merced de él, lo que es el poder del guion, y la humillación que es vivir a merced suya, la de un protagonista principal de un manga exitoso, al salir del titán solo se preguntaba una cosa de su mundo isekai de esta nueva realidad de videojuego, un mundo controlado por una persona o al menos una persona que está controlando a un jugador dentro de ese mundo puede llegar a ser libre, el manga de attack on titan era también un videojuego controlado por una persona llamada hajime isayama, en caso de ser así, Eren era el jugador uno de isayama que controlaba todos los hilos, o Eren era la representación de isayama controlando los hilos mientras él controlaba a su titán, o quizás Eren era el jugador número uno de ymir intentando controlar a hajime isayama para crear la serie, esas preguntas no me dejan dormir por la noche, esta será una señal para volver a jugar dragon quest, será acaso un mensaje de volver a vivir ese grandioso anime llamado sword art online, será acaso que por fin será momento de volver con mi wife, de niño, rata, asuna, será acaso esta una señal divina de hacerle una reseña a re cero o al escudo del héroe, cualquiera de estas dos deja en la caja de comentarios cual crees que sea la verdadera referencia, bueno en realidad todo es una publicidad para el volumen 34 de shingeki no kyojin pero el hecho de que se anuncie que Eren ha reencarnado es verdad, esto digamos que sustituye de alguna forma el adelanto falso de high school o el universo alterno, creando otro universo alterno y se llama ¿qué? pero es simplemente una publicidad de el volumen que acaba de salir ya que shingeki no kyojin ha finalizado oficialmente en su formato de manga, hasta yuki kaiji se vio sorprendido por esta publicidad y la comentó en su cuenta de twitter diciendo que reencarnó en japón actual por un momento y luego volvió a ese mundo diferente ¿a qué se refiere toda esta publicidad? bueno para aquellos que no hayan leído el manga spoiler y para aquellos que ya sepan vamos a recordarles el contexto esta es una publicidad que hace referencia al momento en el cual Eren pierde la cabeza y aparece en la dimensión de los caminos como si estuviera reencarnando en el capítulo 120 de ataque con titan que va a ser animado hasta dentro de un tiempo con la temporada de final final o sea esta es una referencia directa a ese grandioso momento que va a venir animado o sea no es cualquier publicidad si ya leíste el manga como yuki kaiji o algunos que compartieron este tweet pues ya sabrás un poquito a lo que se viene lo que estaría cocinándose para la animación que de hecho se menciona también en este tweet que es cuando Eren aparece en la dimensión de los caminos justo con esta misma vestimenta con este mismo cabello y vamos a hablar acerca de un enigma importantísimo de ataque con titan un enigma que ha dejado sin dormir a los espectadores desde el 2019 y es el hecho de que antes que Eren reencarne en la dimensión de los caminos no tenía zapatos así es un isayama for god es que en el manga 116 que de hecho finalizó la temporada final o fue el corte de temporada que es porco galear se transforma muerde las piernas de Eren y le arranca las piernas a vemos cómo se queda sin pantalón y sin zapatos obviamente y sin pies entonces él se queda sin nada y cuando sale del titán después de transformarse vemos que ha regenerado el pantalón los pies y los zapatos ahora hablando de reencarnaciones tú también ya puedes reencarnar en el universo atacón titan se ha lanzado con motivo de la salida del último volumen esta pequeña página para que tú crees tu propio avatar de shingeki no kyojin obviamente mi internet no carga muy bien por eso no hago twitch por eso no soy streamer además de no tener boobies pero tú también puedes crear tu propio personaje y reencarnar así como Eren en este universo atacón titan yo estoy recreando el avatar que me mandó un fanart un seguidor y la verdad me encantó y lo voy a recrear únicamente voy a tomar mi tiempo para buscar unos ojos que estén igual de muertos que los míos aunque al final me terminé decidiendo por los ojos de Eren esos ojos de tatakae tú también ya puedes reencarnar me gustaría ver cómo vas a recrear tu personaje de atacón titan me gustaría que me lo mandes y este es el resultado final de kakashi reencarnado en el universo atacón titan yo quiero ver cómo sería tu reencarnación en el universo de shingeki no kyojin mandamela ya sea por twitter por instagram voy a también habilitar facebook por discord vamos a ponernos todos la foto de perfil reencarnados en shingeki no kyojin ese va a ser uno de los segundos requisitos para el sorteo de la revista discúlpenme pero no puedo evitarlo necesito ver a todos reencarnados en shingeki no kyojin y me encantaría un vídeo comentando todos 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 en la caja de comentarios utilizando esta foto de perfil reencarnados mándenmelo y pues bueno seguimos participando por la revista de verdad quiero verlos a todos reencarnados en shingeki no kyojin manga anime netflix adaptation live action obviamente en el peor nivel siempre es el live action saben o sea siempre que tiene un poquito menos es el live action que es que yo estoy acá no nada más les recuerdo que participen por la revista pónganselo de foto de perfil escríbanme por qué les gusta el canal que es lo que les encanta de las reviews porque ya se viene la review de chance and man se vienen nuevos animes para el canal pero claramente shingeki no kyojin es lo principal lo que nos ha unido no es nuestro camino nada más les recuerdo que aquí tenemos la revista esta es la revista que yo hice en directo esta es la mía les recuerdo que tiene el capítulo 69 full color o sea miren esta brutalidad que es el titán de uri reis como si un colosal es una brutalidad leerlo de verdad es un regalazo esta es la mía la camisa para los donadores la revista que se va a ir para algún lugar del mundo y la segunda revista que se va a ir a otro lugar del mundo parte del regalo es este folder que es la portada y se llama limpia o sea de verdad es un regalazo o sea sigan participando pónganselo de foto de perfil y si no saben qué comentar comenten sin su voz asaga yo quiero ver un vídeo aunque sea de la temporada de la temporada final final con todos con la foto de perfil vamos viendo muy pronto en cuidado yo me despido y recuerda que hoy 9 de junio es el día que se publicó el último tanko donde shingeki el 34 entrega tu corazón también se me olvidaba decirles que tengo pósters o sea pósters grandes radiación del tamaño que el que tengo acá con que tengo acá son de shingeki todos oficiales de inglés entonces son a ver para regalar tengo uno es mío de estos de azules esto cuatro postes para regalar participen pónganse la foto porque hay varios regalos además de la camisa las revistas están los posters y también voy a tratar de conseguir más mangas así que participen y ojo va a ser la idea es que haya un ganador por mes hasta que salga el anime o durante la emisión del anime ya iremos organizándolo todo por disco se requiere mucha organización y soy muy colgado pero los premios van a llegar así que atentos